Para muchos chavistas, la enfermedad de su líder podría ser parte de una intriga de espías, tal como el mismo Hugo Chávez lo predijo antes de que se conociera que esta enfermedad lo estaba alejando del poder. Todo lo que pasa en el mundo, te lo presenta Bianca. El estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez, activó nuevos planes estratégicos de las principales agencias de inteligencia y seguridad de Colombia, Israel, Estados Unidos y otras naciones del mundo. En Colombia, las fuerzas militares conocieron que el secretariado de las FARC ordenó el desplazamiento de algunos frentes hacia la frontera con Venezuela. Aquí nos estamos refiriendo a la frontera oriental, contra un enemigo que tenemos allá focalizado, que están haciendo movimientos de explosivos, de municiones, movimientos de personal, tal vez para seguir atentando contra la población civil. La agencia boliviana de noticias Fides publicó un informe en que señala que fuentes de agencias estadounidenses le revelaron que Washington y Caracas están sosteniendo contactos secretos para reactivar la oficina de la DEA en Venezuela. Washington estaría exigiendo el retorno de la DEA para emprender el combate al narcotráfico, en particular los nexos entre mafia colombiana, la guerrilla de las FARC y militares venezolanos de alto rango, que protegen el tráfico de cocaína hacia el Caribe y México. Israel está atento a las eventuales estrategias bélicas de Irán en Venezuela y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró a John Brennan como nuevo director de la CIA. El veterano analista de inteligencia que dirigió la estrategia antiterrorista de Estados Unidos en los últimos cuatro años e hizo parte de la misión secreta que acabó con la vida de Osama Bin Laden, también encabezó en los ochentas el programa de interrogatorios reforzados a supuestos terroristas con técnicas como el ahogamiento simulado. El imperio norteamericano, bueno, ha hecho hasta lo imposible para desarmar a las fuerzas militares venezolanas. En diciembre de 2011, Chávez sugirió que el cáncer que había padecido varios líderes de izquierda del continente americano podía ser producto de una tecnología desarrollada por agencias de Estados Unidos. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión.